No hay duda, no hay duda, no hay duda, buen combo, buen combo, buen daño, buen daño El contenido agarran y tienen varias cuentas Bueno, 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 le claval ulti, le claval ulti, el baqueito y el emoji Ay, 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 el daño clau, el daño clau Colócate auriculares, manito Y bueno, gente, ¿cómo le va? Bienvenido en un video de Moa, y lesen, bienvenido en un video de este canal Acá estamos, de nuevo en una nueva edición Y en el video de Genomosis, el mejor show del mundo Su canal de YouTube es show con dos O Me lo vienen pidiendo este mena, sí, pero muchísimo, muchísimo tiempo que reaccione Y bueno, dije, a ver, vamos a reaccionar al show El tema es que, claro, en el canal he traído tantos, pero tantos, pero tantos gameplays de show de todo tipo Torneo competitivo, inclusive mundial De todo lo que se imaginan que ya traer un show y que ustedes se asombren es muy complicado A ver, hay que tener en cuenta que Fanny junto con Show son los héroes más buscados y más vistos dentro del mundo de Moa Elysian Entonces sorprender a mi audiencia, sorprender a mi comunidad con algo distinto de un show Y la verdad es que está difícil, pero esta vez se hace una build completamente troll Una build completamente fuera del meta, una build completamente desaconsejada Una build lila o púrpura, como le quieran decir Eh, repito, y lo vuelvo a quedar para que no salten los pepitos diciendo Oh, pre-conseja, build troll, dislike Eh, la build esta, no la recomiendo No se la hagan Van a fedear, van a perder A ver si se la hacen, luego de eso no pongan La bien ahí mojados Así que nada, sin más la frente insano gameplay No olvides ir a las redes sociales, subirse al grupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo Y aviso cada vez que subo video nuevo Y también seguirme en Instagram, todas las redes sociales se encuentran en la descripción Síganme o te juro que voy Y acá tenemos gente el mejor show del mundo El pana show con dos sub Tiene ganas de Youtube, creo que la mayoría ya lo conoce quien es Me lo han pedido que lo traiga muchísimo al canal Y bueno, nada Eh, la verdad Sinceramente hablando, creo que show Es uno de los héroes más vistos de la historia En Mobile Legends Creo que el más visto de la historia O sea, del minuto uno Es Fanny Creo que Fanny es un héroe que Bueno, pasa que Ahora voy a decir algo Luego de que me parece Bueno, el tigreal diciendo Uf, los de birro dijeron No, 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 me importa que sea show Me vuelvo para mi línea Le va a clavar parpadeo Sin parpadeo Puede entrar Va a entrar Mete el dash Mete la primera Clava por el costado Mete el retri Y sale, sale, sale Y sale, y sale Y el derribo, y el derribo Y me parece que se va para el lobby Y para el lobby, para el lobby Y la vida Le parpadea Primera baja Excelente Deleteado El este es a buscar Parpadea Antigrea Lo terminan borrando El squad De Keul A buscar El ciclopetoi El ciclopetoi El ciclopetoi De la primera Aguanta duro Aguanta duro El ciclopetoi Eh Lo que les estaba comentando Chicos No me acuerdo que era Ah No, no, no No me acuerdo Una vida Uy, guarda la vida 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 Retrocede San Silón Va a tener que vaquear Me compre el mismo vaqueo Chicos A un amigo mío Le salió 400 diamantes Y a mí me salió como 4.000 Me estafaron, eh A mí me salió permanente Estoy hablando Al brother le salió permanente Por 400 Y a mí me costó 10 veces más El vaqueito ese Yo la verdad No lo puedo creer Nunca gasté Nunca gasté un diamante En un vaqueo La primera vez que gasto Me estafan A buscarlo A buscarlo Lo quiere Ahora sí San Silón Deleteado Dole mete La segunda Al tigre El perigolmente Se va para el lobby Misha arriba Limpiando Bien Ok San Silón Por el costadito Ah San Silón ¿Es el Zedby real? O sea A ver Están en el squad Y se han jugado Chou Y Zedby ¿Pero es el Zedby real real? ¿Esto Esto es real? ¿O esto es faque? No me No me troleen O sea Hay dos del squad Lo más probable Es que sea el Zedby real Pero no me O sea A ver Estoy seguro Sí, sí Es el Zedby real Ya está No hay duda No hay duda No hay duda Buen combo Buen combo Buen combo Buen daño Buen combo Buen daño Para el lobby Para el lobby Me encanta Ya arrancó A ver Del squad Keul Está Zedby Y del squad Raul Está Ojo La Bueno La publicidad Hago la magia Del Editor de videos Y corto esto Volvió El Chouzinho Volvió Chouzinho Y a la línea Uy Le agarraron a Misha Ay Misha ¿Qué te hicieron? Misha Te hicieron tres hijos Menos mal Que Misha Tiene un poquito De escape Mucho que lo quería Paquito Paquito Que dijo De cámaras Piro A correr Si león que mete la segunda No le pueden conectar A Chouzinho Igualmente le clava al dash Creo que San Silón O sea Entiendo que San Silón Sea Don Puseador Pero me parece que ahora Se va a San Dormir A San Dormir Buen daño Buen daño Buen daño Buen daño Deleteado Deleteado Pega duro Pega duro Cuando Chou Cuando Chou lo armás De daño Es que es imposible Pegar Es imposible hacerlo Uno contra uno O sea Si un buen Chou Que te mete la segunda Que te atraviesa Que juega con la pasiva Y todo Todo eso Es muy difícil ganarle Es muy difícil ganarle Bueno Torre tirada La ulti de Tigreal Le quiere conectar Va por el costado Lo tiene por arriba Lo tiene por abajo Le mete la ulti Parpadea Mete la emoji Va para el lobby Monster King No le llega la regeneración Paquito escapando Viene San Silón Mete la segunda Activa regeneración Y se armó Corta cura Se armó Corta cura Y ahora Espada cazador Demonios Corta cura Y espada Cazador Demonios Bien la misa Metiéndole Al pushing arriba No No Cambió Puso Fantasma Escarlata O que Bueno 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 Ni lo Mosquea Eh Ni lo Mosquea El Chou Ni lo Mosquea Creo que le puede Entrar A No No tiene parpadeo No tiene parpadeo Le va a meter el ulti Le mete el ulti Le mete el ulti Le clava el dive Le mete el mosque Legendario Lo que juega Es donde juega Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno No 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 hay más nada Para decir Chicos No hay más nada Para decir El brother es muy bueno El manito Va a entrar con parpadeo No no Sin parpadeo Sin parpadeo Con el combo Con el wombo Con el combo Con el wombo Lo termina Adaleteando Bajito Legendario Nueve kills Shutdown De ciclope Borra El busion Y a limpiar La línea de bot A limpiar Bot lane La misa Que quiere buscar A Claudio Nueve cero Cuatro De score Participación De trece Y Creo que El tigre Al sedi A ver Comentenme Ustedes Yo sé que sedi Tiene varias cuentas Porque es obvio Que tiene varias cuentas O sea Igual que abori Abori tiene Creo que Creo que tiene Cuatro Creo que tiene Cuatro Dos en top global De leomor Y una Ahí nomás Cerquita Pero Si suele suceder Suele suceder De que Cuando estos jugadores Que tratan todo el día Subir contenido Agarran Y tienen varias cuentas Porque bueno Le clava el ulti Le clava el ulti Y el vaqueito Y el emoji Y el wombo Y el combo Y lo que juega Meter el combo este Con Chou Es freestyle Lo han hecho En el pasado Obviamente Pero igualmente Hacerlo Con doble vaqueo Hay que darle Hay que darle La La El visto bueno O sea Requiere habilidad Mínimamente Tenéis que ser Bueno con Chou Mínimamente Viene A limpiar línea A limpiar línea Rápidamente Ok Puede Pusear Paquito Que le quería buscar A Misha Creo que tiene Una cantidad de oro Pero Intratable Creo que la cantidad De oro Que tiene Chou Es una locura Me encantaría Ver a este Mín Jugando contra Cube de Grace Contra RR Cubles A ver Sé que hay mucha gente Que es fanática De este Chou Yo estoy 99% seguro Que Cube de Grace Le gana Pero 99% Yo creo que Cube de Grace Es una locura Bueno Buen derribo Buen derribo Buen derribo El vaqueito La segunda La primera Lo termina borrando Como si fuera Ojo Por vaquear Por tirar freestyle Por tirar freestyle Terminó muriendo Por tirar el freestyle Ahí Terminó muriendo Y San Silón Pega duro San Silón Con ulti No es broma Chou Full daño Bueno No es que va full daño El men va con la build La build púrpura Claramente Si estuviera con una build Normal Decente Y ahí sí Tendría robo de vida Tendría más daño Bueno El Lord para quien El Lord para quien Lo termina sacando la este Le mete daño Otra vez La doble kill Lo que juega Lo patea Lo doletea 3-2-1 Ahora sí La triple kill GG boy Lo que juega GG Bueno De morir De San Silón Pasó a Hacerse una triple Y San Silón Hablando de San Silón Hablando de San Silón Uf Uy Cuidadiño Bueno Pega 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 Se viene cuando los toro Le sangren Si o no Si o no San Silón está mamado San Silón Uf Menos mal Menos mal que la torre Lo deleteó Se mete Y se mete Y se mete Y mete daño Y mete daño Y lo quiere Lo patea Lo deletea Guarda el huombo Closinho Retrocediendo San Silón Te patea Y te deletea Claro Pasa que No hay ningún item De color lila Que te dé defensa ¿No? O sea La vil lila Sería bastón dorado Golpe de cazador Fantasma escarlata Uy Le mete daño Siglopetoide Siglopetoide Le vaquea La segunda También Falta que un poco más La llame a su madre En el medio Y se haga un té Que la llame a su madre En el medio Y se haga un té Es que mete todo Emoji Vaqueo Segunda habilidad Es una locura Es una locura El nivel de freestyle Que han llegado La gente a ¿Le va a armadear? ¿Le va a armadear? No, no El daño ¿Y el daño ¿Qué te hicieron ¿Qué te hicieron Clow? ¿Hermano? San Silón Buscando Misha Bueno Con Misha No se jode Con Misha No se jode Con Misha O te la aspiro O te vampiro Con Misha O te la aspiro O te la vampiro Bien El paquito Uy Le puede barbadear No, paquito Que está cubierto por este Le mete el emoji Ok Le da visión Paquito que le quiere buscarlo Vaitea Le mete la segunda Es que va por el costado Clava el derribo aéreo Parpadea Le mete la segunda Va la primera Tiene la segunda El derribo aéreo Va para el lobby Fíjense lo que digo La build que lleva Es una build Obviamente Que no se debe usar Porque es la build purpura Lo está haciendo a propósito Como si fuera un challenge Repito No se puede usar No la deben usar Es contraproducente Usa una build adecuada El no usa esta build Generalmente Pero Bueno Se puede observar Que igualmente daño tiene Lo que no tiene es resistencia O sea Es papel Viene un San Silón Y lo guanchotea Estoy seguro Que un show normal Sale No se 6 8 Con esta build Mínimo O sea Mínimo Me refiero O muere más O mata menos Incluso Bien Le puede entrar a San Silón Si quisiese Creo que Creo que le va a hacer focus A Silón Bueno Ahora le va a hacer focus Todo Y todo Y todo Y el daño Y el daño Igual Soteado Y el hoteado Y la primera Y la segunda Se va Ahora si Doble kilo O triple No no La doble La doble La doble Gigi boy SBC Ando PC Para el mejor show Del mundo Y va deleteado Don Paco Le patea Lo busque Brother Pero cuanto dura El ulti SBC Ando PC Para el mejor show Del mundo El pana Show Con dos Increíble La verdad 10 de 10 Challenge Aprobado Aprobado no Aprobadísimo Aprobado no Aprobadísimo Viene el puntaje Que sacó No se si lo mostrará Pero bueno Easy 20 kills 20 kills 20 kills Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que youtube Te avise Cada vez que subo Video nuevo Y si no es así Que youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor De discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Siempre Manténganse En la fucking bitch Lo que play Juega tres Una partida Tres Rach Chau Chau Chau